miren estos son los que se aplicó palgus, alpinotera, deltisfort, deltametrina y inex, inex va a un mililitro por litro de agua, estos son 100 mililitros que son 200 por hectárea y este son 125 por hectárea, los dan así en botes pequeños para que los productores no batallen y no les roben producto ni nada, ya más o menos el bote se acaba el bote y ya porque si lo das en litro tienes que estar midiendo y a veces hay mucha pérdida ahí, así que esperemos que con estas aplicaciones le matemos, le bajemos la incidencia al gusano porque así está, cabrón la mayoría de plantas tienen y este hay que empezarlo a atacar como les comentaba desde que la larva está en estadio pequeño porque ya grande es muy difícil darle